Eurechnix es una empresa de fabricación electrónica. Nuestros productos son pantallas de LED destinadas para vídeo, para publicidad. Las utilizan empresas de eventos, las utilizan televisiones. Hay muchísimas televisiones a nivel nacional e internacional que están utilizando nuestras pantallas en estudios, en programas en directo bastante conocidos. A nivel de eventos, los eventos más grandes que se realizan en España y algunos de ellos en Europa se hacen con nuestras pantallas. La empresa surge porque yo a través de otra empresa del grupo tenemos una necesidad, nosotros nos dedicamos a desarrollar pantallas. Surge la coincidencia de que uno de los socios actuales de Eurechnix fue cliente nuestro y en conversaciones teníamos las mismas inquietudes de iniciar un proceso de fabricación aquí en España porque estábamos teniendo problemas en Asia donde estábamos fabricando. Pero el proyecto de fabricación lo empezamos a hacer tres años y pico a raíz de tener necesidad de mejorar la calidad que no teníamos garantizada con el producto que estábamos fabricando en Asia. En Europa prácticamente somos la única fábrica prácticamente que existe de este tipo de productos. Tenemos 1500 metros cuadrados que consta de almacenes, líneas de producción, área técnica, showroom, laboratorios. La plantilla actual que es prácticamente técnica, que es la que ha construido la fábrica y la que ha montado las líneas de producción, pues excepto una persona, todos los demás somos antiguos trabajadores de bicheo. Entonces eso nos ha permitido una ventaja de no tener que preparar a todo el personal. Aparte de ser trabajadores, pues también somos socios. Todos nos hemos involucrado desde el principio, desde hace ya tres años en el proceso. Nuestro objetivo para este año es empezar la fabricación en masa. Actualmente lo que estamos haciendo son pequeñas series y prototipos y lo que necesitamos es traernos ya la producción desde Asia de forma definitiva. En el futuro vamos a contratar más personal evidentemente porque necesitaremos una vez que estemos produciendo al ritmo que necesitamos la plantilla la triplicaremos al mínimo. Actualmente tenemos acuerdos ya de distribución en algunos países europeos y vamos a empezar también ahora con Estados Unidos donde ya tenemos una persona. En Oriente Medio también hemos hecho ya algunos proyectos. La agencia IDEA realmente nos ha apoyado bastante. Han estado con nosotros, la verdad nos han motivado bastante para el tema del proyecto. De hecho yo creo que el proyecto hoy en día está ubicado aquí también gracias a ello. Tener un apoyo extra de la agencia IDEA nos ha dado soporte para tener un mejor equipo de laboratorio, mejor equipo de fabricación y poder estar con otra tranquilidad a la hora de meternos en el proyecto.